Mi nombre es Elizabeth Palmeiro, soy la esposa de Ramón Lavañino, uno de los cinco cubanos injustamente presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo que durante 50 años ha causado muerte y dolor al pueblo de Cuba. Por este medio quisiera motivar a todos mis amigos en Suecia para que se unan a la campaña de solidaridad para liberar a estos hombres, ya que en el sistema judicial norteamericano muy poco nos queda ya por hacer. La injusticia se ha consumado después de la resistencia de tres derechos a finales del año 2009, por lo tanto solo nos queda la solidaridad internacional, la movilización de miles de personas en el mundo que conozcan de la terrible injusticia a las que han sido víctimas por la doble moral del gobierno de los Estados Unidos que mientras dice luchar contra el terrorismo, abriga y dar asilo a verdaderas terroristas que han causado muerte al pueblo de Cuba y mantiene presos a nuestros familiares, cuyo único delito fue infiltrar esas organizaciones terroristas en territorio de los Estados Unidos para alimentar a las autoridades cubanas para tratar de evitar más muerte y sufrimiento a nuestro pueblo. Nosotros como familia de esos cinco hombres hemos sido también víctimas de la violación de los más elementales derechos humanos de ellos y de nosotros, ya que necesitamos visa para poder entrar a Estados Unidos y realizarles las visitas a las que ellos tienen derecho y este requisito ha sido utilizado por las distintas administraciones norteamericanas para impedir ese derecho que ellos tienen de recibir visitas. Los familiares que hemos podido visitarlo hemos podido ir una vez al año como promedio, pero en el caso de Olga y Adriana, las esposas de René y de Geraldo, nunca han podido realizar sus visitas debido a que el gobierno de los Estados Unidos les ha negado la visa en diferentes vocaciones. Ya llevan más de diez años sin encontrarse ellos. Pedimos a las personas de buena voluntad en el mundo y en especial en Suecia que se unan a esta campaña para poner fin a la injusticia. Hoy son cinco cubanos, pero mañana podrían ser cinco ciudadanos de cualquier parte del mundo víctimas de la política exterior. El pueblo unido jamás se ha vencido. ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el alma! ¡Viva!